Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy estrenamos serie para hablar de todas las camisetas de los campeones de la Champions League desde la temporada 92-93 hasta la temporada 2020-2021. En el primer episodio, en el vídeo de hoy, vamos a hablar desde la temporada 92-93 hasta la temporada 97-98. La pregunta del día de hoy es ¿qué equipo tiene más Champions League? Te lo pones en los comentarios y ahora sí, sin más, empezamos. Y comenzamos hablando, como he dicho, con esa temporada 92-93. Hay que explicar que la Champions League empieza a partir de esa temporada. Antes lo que se conocía es la Copa de Europa, pero nosotros vamos a hacer solo la Champions League porque si no, no voy a encontrar fotos además de que nos vamos a tirar la vida. Estáis viendo ya la camiseta del Marsella, de Adidas, la verdad es que está brutal. Una camiseta que es bastante básica, en tela en blanco, pero con esas tres rayas en azul que mola un montón. Recuerda un poco a la Human Race del Bayern de Munich que analizamos aquí con esas tres rayas también. Así que la verdad es que me parece una camiseta muy, muy básica, pero muy, muy elegante con esos detalles también en azul. El cuello, como veis, también tiene algunas rayitas que están bastante bien. Y el escudo del Marsella, es verdad que es antiguo, a mí no me gusta tanto, pero aún así me parece que es una camiseta que está bastante bien. Merecedora de ganar la Champions League, como digo, en la temporada 92-93. Vamos a pasar ahora a la temporada 1993-1994. Aquí estáis viendo la equipación local del Milan. Esto tiene trampa y es que vamos a explicar las dos. La local, que es la que el Milan vistió durante esa temporada, y también la secundaria o la visitante, que es con la que el Milan ganó la Champions. Vamos primero con la local, y en este caso encontramos una camiseta bastante básica, con bastones de un tamaño estándar, en negro, en rojo. Vemos que también en las mangas están esos bastones. Vemos un cuello así, bastante elegante, que se dobla. La verdad es que las camisetas retros a mí me flipan en negro y queda bastante bien. Y la verdad es que es verdad que es una camiseta bastante básica. El escudo, en aquella época creo que los equipos italianos vestían como el escudito de Italia, y encima las estrellas de los campeonatos o los escudetos que habían ganado. Luego analizaremos también la de la Juve. Entonces, bueno, la local es bastante básica, pero si nos vamos a la visitante, vemos una camiseta aún más básica, pero que para mí tiene algunos matices muy destacados. No lo he dicho antes, pero bueno, en este caso, quien vestía al Milan era Lotto, y en la segunda equipación lo hice con una camiseta totalmente en blanco. Eso sí, ya sabéis que a mí me encantan que las pretinas y el cuello vayan bien aprovechados. Y en este caso es así, ya que le meten esos colores en rojo, en negro, y queda muy muy bien. Como digo antes, el escudo de Italia, ¿no? La banderita de Italia como escudo de la camiseta. Y la verdad es que también luego tiene como un patrón así como a rombos. Creo que queda muy muy bien, creo que es muy elegante, y por eso para mí esta camiseta es de las mejores de este top. Pasamos a la temporada 94-95. No os vuelve a suceder lo mismo que con el Milan. En este caso, el Ajax, que fue el campeón, no ganó a la Champions con esta camiseta que estáis viendo aquí, sino con la siguiente cara analizaremos. Pero primero, vamos con la local. Vemos la típica camiseta del Ajax. Ya estamos más que acostumbrados en blanco, con esa tira en rojo. La vestía umbro, y la verdad es que hizo una camiseta muy muy guay. De verdad, me encantan las equipaciones retros, así súper, con ese material tan raro, ¿no? O sea, mola un montón. Es como muy característico de los años 90. Y también, como veis, que me queda a mí esta camiseta bastante ancha y mola un montón. Además, el umbro ahí en la tira, el cuello es lo más destacado para mí. Además, las piscinas también están bien aprovechadas. Y si veis, el patrón le mete como unos círculos en la parte roja, que queda muy bien. Y la verdad es que esta camiseta está muy bien, pero es que la visitante, si os fijáis, es todavía mejor. Me flipa ese color así como azul oscuro-negro, los detalles en el cuello en granate, el escudo al medio, el umbro también queda muy muy bien. Y luego ese patrón así como granate del propio umbro, ¿no? También parecen como rosas, a mí me recuerda a eso. Y desde luego que el Ajax merecía ganar la Champions con esta equipación. Creo que es una equipación digna de un campeón de Champions. Decidme vosotros en comentarios, ya que hemos llegado a este punto del vídeo, qué os parecen las camisetas. De momento, ¿cuál es vuestra favorita? Al final del vídeo también podéis decir cuál es la que más os gusta. Yo les adelanto que esta de la Ajax es de mis favoritas, pero como digo, quiero que aquí abajo en comentarios dejéis cuál es la vuestra. Y nos vamos a la temporada 1995-1996. La Juventus de Turín ganaba la Champions, no con esta camiseta que estáis viendo. Esta era la local. Y la verdad es que es una camiseta bastante, bastante simple, como la del Milan un poco, ¿no? Típicos bastones de un tamaño más o menos estándar, en negro, en blanco, también en las mangas. El cuello, de nuevo, brutal, sensacional. Y luego a destacar la publicidad de Sony. Y que en este caso la Juventus tenía dos Scudetti. Por lo tanto, había dos estrellas que también las vemos y las estamos viendo ahora en la segunda equipación. Esta equipación azul con la que la Juventus ganó. Y que para mí, pese a ser básica, porque tampoco tiene nada del otro mundo, está bastante bien. Ese color azul me encanta. Luego aquí vemos como unas estrellas en las sombreras, en amarillo. Creo que ese azul y ese amarillo quedan muy bien. Capa que también mola un montón. Y no sé, esta camiseta de la Juve también me gusta bastante. Y no sé si te gusta a ti y si te está gustando este vídeo. Te recuerdo que puedes dejar un like, que puedes suscribirte al canal. Y activar la campanita para que te recuerde que todos los días a la cintura española subo vídeo. Muy importante, como digo, que apoyes este vídeo. Porque si veo muchos likes, traeré dentro de poco la segunda parte. Vamos a hablar ahora del Borussia Dortmund temporada 96-97. En este caso el equipo alemán ganó la Champions con esta camiseta muy mítica también. Camiseta en ese amarillo, fosforito. La típica publicidad de la C, me encanta. Y luego sí que vemos en las sombreras, en las mangas. Ese juego con una línea horizontal más o menos en blanco. También detalles en negro, creo que quedan muy bien. Ya sabéis que a mí las equipaciones amarillas, fosforitas, no me gustan. Pero en este caso la del Dortmund sí. Sí que esa es como muy mítica, muy clásica. Es verdad que el amarillo así es demasiado fluorescente, pero mola un montón. Sobre todo con ese juego, con el negro, con el blanco. Creo que es una combinación que queda genial. El cuello y las mangas están bien aprovechados. Luego es verdad que hay una línea horizontal ahí negra debajo de la publicidad. Que para mí sobra. Queda un poco raro, o sea, no pinta mucho. Pero bueno, aún así creo que está bastante bien. Y desde luego una camiseta que estoy pensando en comprarme. Porque pese a que no es la que más me gusta de este top. Sí que me parece que es bastante clásica, bastante elegante. Y que es bastante mítica. Y por eso igual me la compré. Y por último hemos llegado a la joya de la corona. Hemos llegado a esta camiseta del Real Madrid. Os dejo por aquí la review. Que me parece una auténtica locura. También es verdad que es predilección para mí porque la tengo. Y es que es original. Ves el material, cómo está hecha. El escudo del Madrid, al centro, el Kelme, la publicidad de Teca. O sea, creo que la veis también, la estáis viendo en pantalla, pero también la veis aquí. La publicidad de Teca es genial, o sea, me encanta. Ese moradito me flipa. Fijaos en el cuello, cómo se dobla. Con este desgradado también en blanco. El pico, en las mangas también el Kelme. Pues si no os imagináis que era el Barça o el Madrid vista en Kelme. Sería súper random. ¿Os gustaría? Decídmelo en comentarios. Que si el Madrid o el Barça o el Manchester City o el United. En vez de vestir Adidas, Nike o Puma. Que solo van a vestir esas tres. Vistiesen, yo que sé, Kelme, Hummel. Me lo haría un montón. Decidme en comentarios qué os parece. Y decidme también cuál es vuestra camiseta favorita. Para mí, como os digo, la del Ajax es genial. Y también esta del Real Madrid. Así como chicos, hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado, muy importante que le dejes un like para que yo siga con la serie. También que te suscribes aquí a mi izquierda. Muy importante que me sigas en mi Instagram. Aquí subo contenido exclusivo. Así que muy importante que le eches un ojo. Aquí debajo te voy a dejar el vídeo de la camiseta del Real Madrid. Y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Apóyalo para que dentro de poco hagamos la segunda parte. Y mientras tanto, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Adiós.